Si te desnudas por amor, si te desnudas por amor, yo te vestiré de poesía, elegiré bien los versos de más fantasía, versos de colores se ajustarán a tu piel, sobre todo a tu alma, quedarás tan bien vestida que despertarás envidia entre todas las mujeres, los caballeros te seguirán con miradas de amor y deseo hasta perderte en el infinito. Poema, si te desnudas por amor, autor Pedro Moreno Mora.